Ok niños, ella es Pamela, yo soy el Topo y acabamos de llegar a una carnicería, se llama Los Pinos Carnicería Están en la avenida 27 y la Camelback Vamos a saludarlos de sorpresa, ellos no saben que venimos Y les vamos a dar unos pequeños premiesillos y a saludarlos, ¿chido? ¡Órale pues morros! Ey, si quieres que te visitemos, sorpresa acá en tu trabajo o lo que sea Entonces mándame un mensaje de texto con tu nombre y en que trabajas A mi teléfono celular al 480-788-8676 Dale Pamela, vamos Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué onda carnal, cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda carnal? Venimos a saludarlos de sorpresa Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, cari loco, mándale el saludo carnal Manda el saludo Manda el saludo Saludo pa' Pancho Salud a mi esposa Órale, toma una pluma del Piolimpa que se te quite Ahí está Y también pa' el chavo, oye, toma Simón Ah, ¿quieres plumas? Órale Para quién, Simón Que se porten bien Manda saludos Saludos para toda la gente de fitness Todos los carniceros De los pinches le gana dos Ahí está, aquí la 27 y la Camelback ¿Dónde está la 1, güey? Y la 1, ¿dónde está? La 1 no hay ¿No hay dos? No hay dos No, dos y tres Ah, dos y dos, ¿dónde está la 3? Ahí han embarcado y la 28 calle Ahorita vamos pa' allá Dale, carnal, gracias Ahí estamos Hola Vamos a saludar a la cajera Porque, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Argelia De la nueva 105.9 le dejamos premios Tenga, plumas Ya le tiré la soda Ahorita Ahorita Una visita a balazo Nos vamos a otra carnicería A ver qué rollo Eso es ser fan de la nueva Mira nomás Ahora llegamos a el rancho Número 1 Carnicería y panadería ¿Qué hubo? Aquí creo que trabaja un compa Que se llama Sergio Que nos escucha todos los días A ver mi Sergio A ver qué onda Ábrale, familia Pásale Pásale, pásale Mira, está grande esta onda Buenas noches ¿Cómo están? ¿Dónde está el Sergio? A la sierra ¡Hace, Sergio! Hola, ¿cómo te llamas? Yoselin Te regaló una pluma Yoselin Toma Gracias ¡Hace, Sergio Mandilón! Vengo a que me pagas la feria que me debes ¿Ya ves? ¿Qué hubo? ¿Qué traes en las manos? Estabas amasando ¡Híjole! Pamela viene que la amases también Jesús Guerrero Oral Michui, gracias Ya se puso la camisa del Piolín Viene a Phoenix, no faltes ¿Cuándo viene? El 15 de octubre ¿En qué parte? A 14, 15, 16 Avenida 99 y la MacDao Es gratis Ahí está, ¿eh? ¡Órale! ¡Latir! ¡Mira cómo me ves las manos! Pamela, ¿ves? Pamela, lo que te digo Aquí sí se hace... ¡Oh! ¿Y eso para qué, Sergio? Ese es el... Ese... El ojito El ojito ¡Órale! Iba a terminar así, creo yo ¿Qué hubo? ¡Ah, sé, Sergio! ¡Ven lo más! Ahí está Es un ojito Que es un... ¡Ah, órale! ¡Órale, órale! Oye, Sergio, ¿y qué onda? ¿Cuál es la sesión? Escúchame Ah, un... 105.9 ¡Se te olvidó! ¿Cuántas veces al día te tiran el perro? Tres ¿Cuál es el más enfadoso de los carniceros? El más enfadoso Sí ¡Sácale la garra! ¡Sácale la garra, hombre! Oye, Sergio, ¿a poco? ¿Sergio, sí trabaja o no? No, sí trabaja Sí trabaja Sí, es mi buena onda Siempre anda pidiendo los días libres, ¿no? También ¡Manda saludos! ¡Manda saludos! Oye, Sergio, Sergio, una pregunta Una pregunta muy seria Muy seria, Sergio A ver, a ver ¿A qué hora sales por el pan, güey? Eso Ah, pues más bien salgo Más bien salgo de trabajar Eira, te estás agarrando conchas Ahí, cochinote Un saludo para todos los países de la Jiren que se la pintean todos los viernes y se van para el río de la... el río salado ¡Ándele! ¡Ya los balconearon! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué? Pamela El topo de la nueva 105.9 ¿Cómo están? Bien, bien Venimos a visitarlos Muchas gracias ¡Mande saludos! ¿Para quién quiere mandar saludos? ¡Dele, dele! ¿A los que trabajan en dónde? Para todos los trabajan aquí en la mexicana su pencarnicera number one de aquí de Pilar ¿En dónde están localizados? 51 avenida ¡Ah, mi caballo! ¿Y dónde están los demás carnilocos? No, pues somos los únicos no hay más ¡Qué hubo, qué hubo! Carlinito, muchas gracias Ya estamos ¡Buen día! ¡Baila el que pedo dance ¿Qué pedo dance? ¡Qué pedo dance! ¡Qué pedo dance! Bueno, en fin Llegamos a la carnicería La Güera, creo que se llama ¿Cómo están, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Qué haciendo? Le regaló unas plumitas, mire ¡Ándele! ¿Tú quieres una? ¡Órale, toma, pues! ¡Ah, te quieres una! ¡Toma, pues! ¡Ah, te quieres una! ¡Toma, pues! ¡Ah, no te quieres una! ¡Toma, pues! ¡Órale! Vamos a ver a quién se lo damos ¡Pásale, familia! ¡Buenas noches! ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¿Cómo estamos, jefe? ¿Cómo te llamas, güey? Yo, Alberto Todavía Todavía El compa Beto Compa Beto, aquí ¿Cómo se llama la carnicería? ¿La Güera? La carnicería, la Güera O Güera, nada más Oye, ¿y la Güera dónde está? No, anda de vacaciones Ahorita no viene ¿Cómo hacía que no tiene? ¿A poco ¿A poco usted es la Güera? No Pues más o menos Más o menos A mí le regalo estas plumas Para que se las raye A todos los clientes No, no, o sea, el recibo Los invasores ¿Y qué estación escuchan? De repente hay dos veces en diario 105.9 Eso es todo Oye, manda saludos Manda saludos Un saludo Para toda la raza pesada De Nogales De Sinaloa Y los 32 estados Y el Distrito Federal Tú sabes Eso es todo Ay, caballo Para que no se agüete ni uno Oye, a los demás Trabajadores de acá Mándenle saludos ¿A cuáles? Un saludo para mí Yo no saludo para ella ¿A nomás son ustedes dos? Esos son los demás locales También ¿En dónde están localizados? En el 5950 West McDow Eso, aquí en la avenida 59 Y la McDow Para que se les quite Vamos a mandar el tipo Correo al rato Le vamos a mandar el arpallo Le vamos a mandar el arpallo Le vamos a mandar el arpallo ¿Súmen con el junto con la foto? Chido Voy a poner la calca en la puerta Y todas las cosas ¡Arriba la chiva! De nada más Hombre, ya es mi carnicería Joderita también Porque Es nada más Tiene el logo de las chivas Arriba las chivas Hijo de Dios ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo te llamas? César ¿Te mandas el logo, César? César No, no, César Arriba la chiva Arriba la chiva Tiene guantes ¿De qué color son sus guantes? ¿Está ocupada, oiga? ¿Qué está haciendo? Está haciendo tortas ¿A poco venden tortas aquí? ¿Cómo se llama el negocio? Tortas en manantial Ándele ¿Y usted cómo se llama? Sofía Sofía Mándele saludos a sus clientes Saludos para mis clientes A sus clientes favoritos Sí, los que están aquí presentes ¿Cuál es su nombre, señor? Pablo Pablo Y mándenle saludos a su familia favorita Saludos a mi esposa y a mi hijo Que se encuentran aquí conmigo Ahí estamos Para que se le quite, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué es lo que más se vende aquí, mija? ¿Qué me das uno? ¡Las tortas! ¿A poco venden tortas? ¿Un licuado? Yo, ahí con la foto Luego, luego, para ponerla en Facebook ¿Tú crees, loco, para poner las cosas en Facebook? ¿Cómo te llamas? Carlos Mi compa, Carlos Arriba, Sinaloa Arriba, Sinaloa Oye, Carlos Más bien saludos a tu hija ¿Cómo se llama? Carlos Chaires Y Nathalie Chaires Que está en la universidad That's you Ah, ¿qué está estudiando? Para contadora Ah, sí ¿Y para contar qué? Puro billete Eso es bueno Hola 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 Pero, ¿qué tal si fuera Facebook? No, hombre de volada Ahí está No, hombre de volada No, mi esposa te escucha mucho ahí Muchas gracias, muchas gracias Y ahí toda la mañana estamos ahí al pendiente Que Dios me lo bendiga por eso Y al Piolín por la mañana Eso es Toño Muchas gracias, eh Gracias, familia Chao Gracias Hasta luego, que les vea bien Disculpe la molestia Uy Oiga, ¿y qué venden aquí? Tortas, jugos, licuados, aguas frescas, naturales, 100% ¿Y a poco venden tortas? Sí, muy Pendientes, porque vamos a ir a tu chamba Si no, mi compa Anthony Así es ¿Qué haces ahí, güey? Bueno, van a machucar Aquí estamos descansando a media calle Y nos están usando el carro Ahí, güey Ahí viene el otro, güey Este, pues ya saben lo que tienen que hacernos Escúcheme desde lunes a sábado De 10 a 3 La nueva 105.9 Güey